Esa no deja de proponer, ¿no? No, la pelota arriba viene Meiri Penal Penal La jugada va a Dave ¿Qué lo cometió? Michael Barrantes Abajo Víctor Y arriba Michael En el minuto 46 El segundo tiempo penal Sobre Dave Meiri ¿Quién va a venir? El Che Bueno, uno pensaría en principio que tiene que ser a Juárez Un jugador más experimentado A Oviedo A Oviedo También Ese es muy bueno A Oviedo también Claro Como cualquier cristiano puede fallar Es muy seguro A ver qué pasa Decidido Chris Acobiel Ya la tiene Luego va a tirar a la derecha de Keyboard Marbate Marbate ¡Gol! ¡De Cristiagobiedo! No fue pierna zurda, mano zurda. La puso en el rincón. Y se va a celebrar. ¡Gol! ¡Gol! ¡Cristiagobiedo! ¡Gol! Dos por cero el juego, Hernan. Sí, se sale del formato habitable.